Es la soledad quien me ha enseñado Que la nostalgia crece en el pasado Que debo hacer las dudas pasajeras Y encontrar tus labios a mi lado Estoy sufriendo por pedir que vuelvas Que regresaras y olvidaras todo Estoy haciendo sueños de suspiros encontrados Si, vuelve que quiero convertir Nuestra historia por morir En un aliento al corazón Regresa a mi con la esperanza De que al tocar nos volverán Todos los sueños que en secreto Has amado con pasión Regresa pronto sin heridas Que la nostalgia curará Todas las lágrimas que hirieron Nuestra historia sin final Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto El camino no se hará muy largo Cuando tienes algo que te traiga Regresa pronto Son recuerdos que te han inspirado A despertar nuestras tiernas vivencias Yo te espero sin ningún pretexto Sin la duda de tenerte viva Y es que no has salido Y es que no has salido de mi cuerpo Ningún día Si, vuelve que quiero convertir Nuestra historia por morir En un aliento al corazón Regresa a mi con la esperanza De que al tocar nos volverán Todos los sueños que en secreto Has amado con pasión Regresa pronto sin heridas Que la nostalgia curará Todas las lágrimas que hirieron Nuestra historia sin final Regresa pronto 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 Gracias.